¿Qué onda bandita? Por fin salieron los spoilers del capítulo 1069 del manga de One Piece Así que vamos a reaccionar a ellos El primer spoiler no especifica si es el nombre del capítulo O simplemente es un spoiler, pero dice así Luffy Gear 5 vs Lushi con su Zoan despertada Quiero pensar que esto es el título Y pues el título te dice todo lo que va a pasar, loco Como el mismo número del capítulo, este capítulo lo que va a pasar simplemente va a ser sexo Como el número 1069 es One Piece modo sexo Aquí dice que la forma despierta de Lushi es un gran dinosaurio Una mezcla entre el Monster Point de Chopper y la fruta de X-Ray A ver, esto ya nos da mucha, mucha, mucha información Antes se creía que la fruta, el despertar de las frutas Zoan simplemente te daban más fuerza Más regeneración, más resistencia y cosas así que no podías observar Y ya con las frutas mitológicas pues eso ya era un plus agregado Tenía un despertar diferente Pero la Zoan de Rob Lushi es una Zoan carnívora No es una Zoan prehistórica ni nada Si es una Zoan pues normal No me acuerdo si es la de Leopardo o la del Tigre En este momento no estoy muy bien Voy a checar, voy a checar Leopardo, la Neko Neko modelo Leopardo Ya sabemos que el despertar de las frutas Zoan Con esto, con esta información que nos acaban de dar Es una forma monstruosa Es una forma muy, muy alterada de su fruta Por ejemplo, no mames, Lushi tiene la Zoan del Leopardo Y su despertar es un pinche tironausario rex No tiene ningún perro sentido Pero da a entender Igual que con Chopper, su forma despertada pues es el Monster Point O sea, Chopper tiene su fruta despertada por lo que parece Así que pues el despertar de una fruta Zoan Es una forma monstruosa Que tal vez no tengan nada que ver con su forma animal Obviamente va a tener las características Porque seguramente el monstruo este en el que se transformó Lushi Tenga mucho parecido con un Leopardo Cuando menos los colores Tal vez ya la forma no Pero los colores si los va a tener O eso quiero pensar La Lucha se parece a Tommy Jerry A ver, supongo que esto ya Como tiene su fruta despertada Obviamente va a haber mucho Looney Tune Mucho Tune Como la pelea contra Kaido El siguiente spoiler me sale de dos formas En una parte me sale Que Lushi abruma y asusta a Luffy Y en otra parte me sale al revés Que Luffy abruma y asusta a Luffy Lo más cuerdo para mí sería el segundo Luffy abruma y asusta a Luffy Ya que pues es lo más lógico Para mí no creo que este Que Luffy termine asustando de alguna forma a Luffy No le veo, no le veo sentido El siguiente spoiler dice A Kainu le permite a Kizaru ir a Edge A la madre loco Kizaru está dirigiéndose a Edge Island Por fin vamos a tener un encuentro De Luffy contra Kizaru Porque a ver, no hay sentido No hay ni la más remota posibilidad Aunque Lushi ya tenga su fruta despertada De que pues Le vaya a hacer un cara a cara sólido A Luffy No hay chance Así que pues lo más lógico Es que Luffy se chingue ahorita A Lushi Y luego llegue Kizaru Porque no veo A menos que Zoro y Sanji Se enfrenten a Kizaru Pero a mí me gustaría ver a Luffy Con su fruta despertada Versus Kizaru Ahí ya sería una Ahí ya sería una Un buen uno versus uno Con incógnitas de Oh Dios mío ¿Quién podrá ganar? Obviamente va a ganar Luffy Ya, ya tiene el nivel Se ve Aquí desenvolvería Sería como que una pelea justa O sea, sería la típica pelea En la que está todo muy justo Y de repente pues Luffy ya Se ve superior Y gana la pelea El siguiente spoiler dice Luffy deja KO O sea, nokea A Lushi En el mismo capítulo En el mismo capítulo Dejan Hecho mierda a Lushi A ver Se veía venir Yo había dicho En un short Que no había chance De que Luffy Despertado Con todo Y su power De Lushi Tuvieran un Versus uno decente Que Luffy Ganaría con Relativa facilidad Y si Luffy Se descontó A Lushi En un solo capítulo Es porque lo derrotó Pues fácilmente En este mismo short Había dicho que Yo creía Que en una pelea Igualada Entre Luffy Y Lushi Sería Luffy Con segunda marcha Haki Tal vez Haki del Rey No Contra Lushi Y todo su power Ahí sería una pelea justa En el momento De que Luffy Usara Haki del Rey Avanzado Con su segunda marcha Así Lushi Perdería Con Luffy Segunda marcha Haki del Rey Avanzado Imagínate Ahora que está usando El despertar de la fruta El Gear 5 Seguramente también Usó Haki del Rey Se lo descontó De volada Se lo descontó De una Luffy ya tiene Un gran poder Actualmente Ya enfrentarlo O hacer que se enfrente Con personajes Que anteriormente Ya derrotó Es prácticamente Que regresen Para que Luffy Los humille Y esto es lo que pasó Lushi Estaba llenando Muchas expectativas Con mucha gente Diciendo No es que Pues a lo mejor Ya tiene power No va a regresar Así porque sí No va a regresar A que lo humillen Seguramente Si le plantea Si le planta Pelea a Luffy Y pues no La realidad es que No le plantó pelea Lo derrotaron En un solo capítulo En el capítulo 1069 Con el número Sexoso Lo que indica Que pues Luffy Literalmente Abuso De todas las formas Posibles De Luffy Simplemente Lo que sucedió O por lo menos Eso es lo que dicen Los spoilers Tendremos que ver El capítulo Con las viñetas Más o menos Lo que pasó Pero Pero no creo Que vayan a dejar Relativamente Bien parado a Luffy El capítulo Lo va a destrozar El capítulo Lo va a dejar Por los suelos Totalmente humillado Pues para eso Regresó Prácticamente Para que Luffy Lo humillara Ya estaba editando Y me di cuenta Que me falta Por comentar Algo muy importante Ya fuera De los spoilers Esto ya fueron Todos los spoilers Y es que Había muchas personas Que decían Que Luffy A lo mejor No podía entrar A su quinta marcha A voluntad Que pues había entrado Contra Kaido Las dos veces Que se transformó Pero pues a lo mejor Y ya no sabía Cómo hacerlo Este capítulo Deja en claro Que Luffy Se puede transformar En quinta marcha Usar su despertar Cuando él quiera Él ya sabe usarlo Ya se sabe transformar Cuando él quiera Ahora Esto no indica Que ya Es un maestro Usando su despertar Ya que Luffy Prácticamente Ha usado su despertar Dos veces Las dos veces Contra Kaido Y esta sería La tercera vez Que lo va a usar No creo que Haya usado su despertar O haya practicado Su despertar Fuera de cámara Y aunque así fuera Cuánto tiempo Tiene Que Luffy Ha aprendido Al despertar No tiene ni tres semanas Lo usó contra Kaido Luego Ahí hubo Un salto temporal De dos semanas Dos semanas Lleva dos semanas De Wano A esta isla A lo mucho Yo creo que Ha de haber pasado Una semana No lleva ni tres semanas Eh Con Luffy Sabiendo usar El despertar Sabiendo transformarse Lo que Lo que indica Que a Luffy Todavía le falta Por perfeccionar Esta técnica Ya sabe transformarse Ya sabe Eh Usarla Pero todavía Falta Bastante margen Por perfeccionarla Y explotarla Al cien por ciento Y ahí es donde Van a estar Los siguientes Power ups De Luffy En su despertar Explotarlo A niveles Inimaginables A niveles Que solamente Luffy Lo pueda hacer Así de sencillo Esos son todos Los spoilers El capítulo De este viernes Va a estar Muy bueno Eh He estado Pensando En hacer Directo De Leyendo El capítulo Los viernes Aquí en youtube Siempre Leo El capítulo En twitch Pero no se A lo mejor E intento Hacerlo Acá en youtube Pero Lo checaré Lo checaré En estos días Si no Pues igual Acá está mi twitch Y ahí Siempre Los viernes Leo el capítulo Pues con los que estén ahí Nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós